Luego de esta captura que se ha realizado, como le repito, en la comunidad de Tracerros, esto en el departamento de Santa Bárbara. Esto es lo que les podemos informar. Por un momento nosotros retornamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias Isaac y tenemos más información, queremos más información sobre esa persona que ha sido detenida por tener orden de captura y ser solicitado por los Estados Unidos con fines de extradición. El comisionado Miguel Martínez Madrid está vía telefónica para que nos brinde más detalles sobre esto. Buenos días, comisionado, adelante. Muchas gracias, muy buenos días licenciada. A todos los televidentes, la Policía Nacional ha capturado a Luis Alfredo Escalante Landa Verde, alias el cuñado de Don H, solicitado en extradición por los Estados Unidos. La captura se realizó en una zona montañosa de Santa Bárbara y él se convertiría en el noveno, capturado por la institución policial, en lo que va del 2023. Desde hace tres semanas, el señor ministro de Seguridad, doctor Gustavo Sánchez Velázquez, dio instrucciones precisas para involucrar a la DNPA como Dirección Nacional Policial Antidrogas, a la DIPOL como Dirección Policial de Inteligencia y a las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional en una operación que llevaría por lo menos tres semanas de estos efectivos en montañados en una zona de Santa Bárbara, con la misión de capturar al ciudadano hondureño, Luis Alfredo Escalante Landa Verde, de quien se tenía alguna información que se encontraba escondido en ese sector montañoso del país. La operación se llevó a cabo en conjunto también con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado Fesco de San Pedro Sula, en una montaña del sector de los Casorios, o el sector montañoso de Piladeros, mejor dicho, del municipio de Nueva Frontera Santa Bárbara. Y la captura del ciudadano es con fin de extradición a solicitud del gobierno de los Estados Unidos de América por suponer los responsables de conspirar para destruir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, la cual sería importada ilegalmente a los Estados Unidos. Luis Alfredo Escalante Landa Verde fue identificado por las autoridades como puñado en un momento del extraditado Carlos Emilio Fernández, conocido como el alias Don H. La operación se estaba realizando, como le dije, se tenía información para realizar estas operaciones desde agosto del 2016, cuando la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado Fesco aperturó un expediente investigativo contra el capturado por el delito de lavado de activos. Y él está siendo resguardado bajo un fuerte contingente policial, siendo trasladado desde este sector montañoso a otra área, vía aérea, y también posiblemente con una escolta vía terrestre policial. Independientemente, vamos a estar pendientes de su arribo en Teucigalpa, donde se harán las gestiones de entrega o remisión a la Corte Suprema de Justicia y estaremos esperando el arribo alrededor de las nueve de la mañana. Muchas gracias, comisionado. Bueno, nos ha informado, han capturado a Luis Alfredo Landa Verde. que ya sería el noveno capturado en este 2023. Tiene orden de captura y solicitud de extradición hacia los Estados Unidos con un delito transnacional, lo cual ha provocado esto. Me mencionaba que tuvieron semanas de unos operativos en la montaña, de tres semanas, ¿cierto, comisionado? Sí, desde hace tres semanas el director de la Dirección Nacional de la Policía Antinarcóticos recibió el apoyo del Recurso Humano y Talento, de Fuerzas Especiales y de la DIPOL, que es la Dirección Policial de Inteligencia, y desde hace tres semanas nuestros efectivos incursionaron en la zona montañosa, acampando en diferentes lugares, utilizando equipos de visión nocturna y, pues, prácticamente realizando operaciones rurales para hacer el rastreo del antes mencionado en esta zona montañosa. Y fue al finalizar la operación, la madrugada del día de hoy, que se encontró una pequeña casa donde él se encontraba escondido. Sabemos que él tenía cierta logística y equipo y mochilas, y él andaba caminando y moviéndose en todos estos sectores sin dar mucha información. También sabemos que, según las investigaciones, que él había, se había movilizado a este sector montañoso desde hace aproximadamente un mes, se le seguía la pista. El caso fue ordenado por parte del señor secretario de Estado en el despacho de CERA cuando él recibió la información. Y creemos que esto da a conocer. cómo se está trabajando el ímpeto y la intención que tiene la Secretaría de Seguridad para realizar estas capturas una vez que se tenga la información. Muchas gracias al comisionado Miguel Martínez Madrid por brindarnos más detalles sobre la captura del hondureño Luis Alfredo Landa Verde. Ya, bueno, capturado en Santa Bárbara luego de un fuerte operativo de casi un mes. Muchas gracias.